Hola amigos, sean bienvenidos al canal. En este video les mostraré cómo verificar su identidad en Google AdSense, un requisito importante para recibir pagos de tus videos en YouTube. Comencemos. Paso 1. Accede a tu cuenta de AdSense e inicia sesión en tu cuenta de Google y vea la configuración o algo justo relacionado con la verificación de identidad. Paso 2. Documentos aceptados. Google AdSense acepta varios documentos como prueba de identidad como la agencia de identificación nacional, licencia de conducir, pasaporte, permiso de residencia. Paso 3. Sube a tu documento. Escoge el tipo de documento que deseas usar y suba una copia clara de ambos lados de tu documento en formato PDF o imagen. Paso 4. Verificación exitosa. Ingresa tu nombre exactamente como aparece en el documento y proporciona la dirección que registraste de tu cuenta de Google AdSense. Envía la información y espera la configuración de que tu identidad ha sido verificada. Y eso es todo. Ahora estás listo para recibir pagos en Google AdSense. Si te gustó este tutorial, no olvides darle like, comentar y suscribirte para más videotutoriales como este. Nos vemos en la próxima. Adiós.